Iré donde quieran mis botas y si quieres que te diga que hay que hacer te diré que apuestes por mi derrota quítate la ropa si está bien, no dijes nada por hacer si has vendido a comprarme, lárgate, si vas a venir conmigo, agárrate larguémonos, chica, hacia el mar, no hay amanecer en esta ciudad y no sé yo si nací para creer, pero quizás sí que nací para apostar sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir, pero voy a apostar fuerte mientras pueda larguémonos, chica, hacia el mar, no hay amanecer en esta ciudad y no sé si nací para creer, pero quizás sí que nací para apostar ya no puedo darte el corazón, perdí mi apuesta con el rock and roll es la deuda que tengo que pagar y ya no tiene sentido abandonar ya no tiene sentido abandonar oh, 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 oh plante el corazón "'Peda tu corazón' Ha, 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 ha has, ha, ha ¡Haz, ha, ha, ha Gracias.